El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que la Secretaría de Gobernación, SEGOB, solicitó a la Fiscalía General de la República, FGR, información sobre el líder sindical de petróleos mexicanos Pemex Carlos Romero de Champs, acerca de su supuesta implicación en el robo de combustible, mejor conocido como huachicol. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador comentó que se está viendo qué pasa en el proceso legal, pues existen algunas denuncias en contra de Romero de Champs, a quien recientemente le rechazaron el amparo. La SEGOB hizo la solicitud a la Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más. Se acuerdan que surgió el tema, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal, judicial. Vamos a ver si existen estas denuncias y aquí informarlo, va pa' atrás. ¿Niegan amparo a Romero de Champs contra orden de aprehensión el gobierno federal lo acusa? Asimismo, señaló que la postura que el gobierno federal adoptará frente al asunto de Romero de Champs, será que no presentarán acusación alguna hasta que se obtengan los documentos y fundamentos necesarios que comprueben la participación del líder sindical en el huachicol. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay parte del gobierno una denuncia porque no hay pruebas y no significa impunidad, es que no hay pruebas. Es importante señalar que desde que López Obrador implementó su estrategia para erradicar el huachicoleo en México, diversos nombres de actores políticos y periodísticos han salido a la luz tales como Romero de Champs, Eduardo León Travitz, Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Lourette de Mola, Raimundo Riva Palacio, entre otros. Foto especial con información de Politicum si la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.